Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades, mazo, capricho No es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces ruedas y eso me duele Me duele el alma y me haces sufrir No me hagas menos Son falsedades, mazo, capricho O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me haces sufrir Pero algún día donde te encuentres Tienes que oír mi triste canción Ella te lleva mil dios aliento Porque te encanta mi corazón